¡Hola a todos! Yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer unas deliciosas galletas de avena sin horno, que se hacen de manera muy fácil y rápida, con poquitos ingredientes y son perfectas para desayunar o merendar. Para hacerlas usaremos la sartén, que hará que nuestras galletas queden muy blanditas y con un toque crujiente por abajo. Así que si queréis hacerlas, tenéis los ingredientes tanto en cucharadas como en gramos, abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! En un recipiente vamos a poner un huevo, que en mi casa es de tamaño M, también 2 o 3 cucharadas de azúcar, dependiendo de si os gusta más dulce o menos, y también lo podéis sustituir por otro endulzante, como por ejemplo eritritol. Yo en mi caso creo que con 2 cucharadas de azúcar está bien, pero si os gustan las galletas más dulces podéis ponerle 2 y media o 3. Y una cucharada de aceite, yo voy a poner aceite de oliva virgen extra, pero también podéis poner aceite de girasol, aceite de coco o el que más os guste. Lo mezclamos todo muy bien y fijaos si esta receta es sencilla, que no necesitamos ni batidora ni batidor ni nada, con un tenedor ya no sirve. Una vez que notemos que el azúcar ya se ha integrado, vamos a añadir 2 cucharadas de harina de avena, aunque también podéis poner avena triturada. Además de la harina, también vamos a poner 10 cucharadas de copos de avena, en mi caso son copos suaves. De manera opcional le vamos a poner una pizca de canela, que le va a dar un sabor riquísimo. Lo mezclamos todo muy bien de nuevo con ayuda de nuestro amigo el tenedor. Uy uy uy, que casi se me iba olvidando un ingrediente. También vamos a ponerle 1 cuarto de cucharadita de heladura química o polvos para hornear. Y ahora sí que sí, lo mezclamos todo muy bien. De esta forma tan sencilla ya tenemos lista nuestra mezcla para hacer galletas. A continuación, en la sartén en la que vayamos a hacer nuestras galletas, vamos a poner unas gotitas de aceite. Las extendemos bien. Y ya vamos a pasar a darle forma a nuestras galletitas. Así que cogemos un poco de la mezcla con ayuda de la cuchara medidora. Nos la pasamos a las manos y tiene que ser una mezcla un poquito pegajosa. Le damos forma de bolita y la aplastamos un poquito. Cuando ya tengan forma de galletas, directamente las ponemos en la sartén que hemos engrasado. Y seguimos haciendo exactamente lo mismo con el resto hasta que se acabe la mezcla. Con las cantidades que hemos usado, en total han salido 6 galletas. Así que ya nos las llevamos al fuego. Dejaremos que se hagan a fuego medio-alto, es decir, mi placa tiene del 0 al 9 y yo lo he puesto en el 6. Y para que se hagan mejor las vamos a tapar con una tapadera. En mi caso han pasado 12 minutos y las galletitas ya están listas. Para saberlo simplemente le damos la vuelta a una de las galletitas y como podéis ver tiene un color doradito súper bonito. Así que las tenemos listas. Seguidamente las pasamos a una rejilla para que se enfríen más rápido. Y después de unos 15 minutos nuestras galletas ya están listas para ser devoradas. Y lo que más me gusta de prepararlas en la sartén es que como habéis visto se tarda súper poquito en hacerlas. Y quedan con una textura muy blandita. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles os recomiendo nuestro último libro. Cocina para todos, confía en recetas fáciles, rápidas y económicas. Que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta el próximo vídeo. Adiós.